Tengo que hacer algo. Ay, tengo que hacer algo, pero ¿qué hago? ¿Y esta qué hace? Va a manchar los papeles, ¿eh? Mira ese color bonito. Pero no se esmalte, evaporate. Hola, buenas tardes. Soy Silvia Guccini. Tengo una cita con el señor Rogelio. Ya lo sé, no mato sí que qué estoy pensando. Señorita, mi tiempo es oro. ¿Le apetecería conocer al vasete? Perdón, ¿cómo dice? Dígale que es amiga mía y le enseñará la ciudad y sus alrededores. ¿Qué está haciendo con el dedo? Ah, le recomiendo que se dé la vuelta, que es más cómodo para el viaje. Don Rogelio, Silvia Guccini, que ya ha llegado. Ah, bien, bien, que pase inmediatamente. Meire, va pasando. Cambio y corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!